Combate, va en honor a mi amigo Leandro, que lo banié, haciéndome gracioso y ahora no lo puedo desbaniar Tenemos a Michael Pramawan contra Fabio Spano Se viene combatazo de cartitas Pokémon en la sexta ronda Sexta y última ronda que vamos a transmitir el día de hoy Giratina los son versus Arceus, Duraludon, puede ser, puede ser Puede ser que se venga, vemos premios, doble Giratina, Confi, Kramoran, Paci VIP y Mirage Gate Dos Giratina, Fsota, sí Dos Giratina, emoticono, cara de asombro Se viene el combatazo con esos dos Giratinas Malardo los premios Buenas noches Opa Empieza Michael Pramawan y aquí se da cuenta cuando dos Giratinas están en los premios Ahí ¿Godra los Vox? Puede ser Era Godra, era Gudra Pues si tiene un Kramoran Sí Vale, va retirando, switchando entre Confi, Confi Para tener más cartitas en The Lost Zone Si es Gudra, está complicado Uh, VIP VIP Va por Confi Revisa que revisa el mazo ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? Yo creo que va por Gudra y por Burrón, Confi Tiene que sacar los Confi Lando dice que me va a comentar el duelo por acá Por el WhatsApp Greninja, Confi Opa, está bien Está bueno Está bueno Ambos llegan aquí con Nueve victorias y un empate Cuatro victorias y un empate Greninja, habilidad de Greninja Radiante Roba dos cartitas Paga coste de retirada de Kramoran Confi adelante Una de esas dos cartas se van a Lost Zone Se va un Kramoran Con doble Kramoran Ojo Baja o no baja el Confi No baja el Confi Colres No baja el Confi por miedo al Greninja Por eso Leandro dice que Michael Pramawan se ha visto en otros regionales Dice que saludo desde Colina 1 Nidobol buscando a Mannafi para cuidarse Él ahora Va Mannafi para cuidarse del Greninja Radiante Habilidad de Fabio Lo bueno y lo malo de Gudra Lost Zone Es que depende de Gudra Lost Zone Pero podría enfocarse por la parte Lost Zone Más que de la de Gudra Habilidad de Greninja El espacio VIP ya no sirve a esta altura Habilidad de Confi La cañita se va Cinco cartas sin de Lost Zone Sabrá que están jugando contra Puede ser cuerda o vida Este tiene que guardar las cuerdas o vida Para cuando aparezca el El Gudra Va a ir el Greninja adelante Confi por la sexta carta Nidobol ya tiene seis cartas Indra Lost Zone Confi le queda un slot Tiene que tener cuidado De no llenar banca Carrito cambio Y no quemarse mucho Los caritos cambios Lo que van a ser fundamentales Cuando ya aparezca los Savelight Séptima carta Se va un Mirage Gate Nidobol O va a llenar banca O no No está Crabble Snorlax Opa Snorlax Me gusta Snorlax Me gusta Snorlax Que Joe con el Snorlax Se duerme No lo está pasando Tiene que lanzar Monedas Monedas Despierta Snorlax Ah Perro Yo también hubiera mandado Al Greninja pensando Que venía Cramoral Dos cartas Indra Lost Zone Confi Para el coste Retirada Confi de nuevo O sea Segundo Confi Hacienda Blanca Encima Tercera carta Nidobol Va por Woodra ya Y los Woodra Quizá nunca tuvo Woodra No Hay un Woodra Vistar Di Par cara Impar cruz Se la piensa Fabio Que tú buscas Que tú quieres Se viene Segundo hit De Snorlax Despertó Dos veces Dos veces Seguida Hola Eh Volvió Leandro Era una bromita Leandro Era una pequeña Brumita Jijijaja Se despertó Dos veces Es Snorlax Doble pared Doble cara Au Gracias por el codiguito Arroba X Quinta carta Indra Lost Zone Uh Se puede venir La séptima Se viene la séptima A ver Que manda Perdón Perdón Están a cerrar el canal Ahí Viste Oba Funado Ya tiene Tiene siete cartas En la zona perdida Solamente faltan los Gudras Cuerda Vida Sacrificaron Confi Sí Sacrificaron Confi Para hacer espacio Para el El save El save Era sacrificar Un confi Greninja Greninja No conozco No, no sé ¿Qué pasó? No Tercera Tercera Wake up Tercer Despertamiento No le hace A mi misión Ese Snow La Taba pura Red Bull Eso Taba tan cargado La suerte Del campeón ¿Tú decís? Puede ser Ojo que Sable Sable Le puede poner Contadores A los Snowlax Ojito ahí Ya tiene Ocho Y se va a venir La kill Del Samacenta Lo más probable Un Mirage Gate A la Lawson Es de Astral Radiance Es de Resplandor Astral Pagacoste Pagacoste Once cartas En la zona perdida Save El Eye Cuerda Vida A esto me refería yo Que tenía que haber dejado Morir al Greninja Porque ahora va a tomar Dos premios Si o si Dos contadores Le quedan Diez Asumo que Asumo que Debilitó Tenía Tenía Once Doce Trece Siete Le quedan Tres No miento Nueve Diez Once Doce Siete Faltan contadores Los Origin Rey No El de la Trainer Gallery ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ORIGIN True 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 Gracias Nico Por la corrección Ahora si recupera A Greninja Y debilita Dos Pokémon A Sableye Confi Estaría Got Sableye Aquí Sableye Allá Careto Cambio Se quita El contador Sableye Adelante Hay Diez Cartas Ocho No vaya a costarse No hay diez Once Doce No Oblígame Oblígame perro Dos premios Para Michael Pramawan Versus Fabio Spano Y Woodra Y Giratina Es un dolor De Lost Zone Lo quiere dejar Con poca Premio Para hacerle Yo ¿No? Puede ser Una opción También Cañita Recupera Sableye Puede recuperar Una carta Más ¿Será Energía O será Pokémon Vaya Mimir No más Sebastián Vaya Mimir Nos vemos mañana Mañana también va a haber directo Por si acaso Baraja Que baraja Fabio Spano Está complejo El duelo Aunque Michael Pramawan Lo tiene muy muy de cara Porque está atacando con Sable Y tiene en el En la banca Si no lo ha cargado ¿Dónde están los Gudra? Es el problema Es mi duda Existencial ¿Dónde está el Gudra? ¿Se viene Ryan? ¿Ryan? ¿Ryan? Alía del otro Confi Ahí está Gudra Finalmente Trece cartas Haciendo el Lawson ¿Pero a qué costo? Royce Energía A cero Busco una cartita Busco un Sableye Ojo Que puede tomar dos premios En este turno Michael Pramawan También podría tomar dos premios En el próximo turno Así que consigue recuperar Sableye De uso partidario Se fue a Lawson El mazo Samacenta Mirage Gate Energía A cero Para el Samacenta Energía Psíquica Para el Sableye Va Medio cargado Samacenta Bajar a Giratina Ahora es peligroso Templo Templo oficino Dos Bakun Se quita cartas De la mano Retira Ocho 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 Nueve Diez Once Doce Lígan Cuatro Uno Dos Ocho Nueve Diez Once Doce Si hay tanto As Turno para Pramawan Tiene que tomar dos cartas De este turno Tiene que tratar de Sacar a Sableye Nuevamente Sableye Energía Planta Y Psíquica Ok Para volver Revuelve Que revuelve Tiene que sacar a Sableye Debilitar a Sableye Y al Confi Mirage Gate Opa Arriesgado Va a ser el Mirage Gate Cuantos latinos Quedan argentinos Chilenos Brasileños Peruanos Sexta ronda Quedan dos Salió Sableye Con Con C de Fabio Porque se viene la kill Del Sableye 80 adelante Y como un Confi Tenía 40 Cayo Cayan debilitados Michael Pramawan 1-0 En la sexta ronda Del día 2 Faltando 29 Minutitos Vale Se viene La segunda patita De este combate Muestra los premios Muestra los premios Ahí están Doble Giratina Vivistar En los premios Para que no escuche Que grita la gente Porque hay gente alrededor Tienen espectadores Y para escuchar Las indicaciones Del juez Porque también están Los de Pokémon GO Los de VGC Al lado Y pueden hacer ruido Parte Fabio Con Greninja Y Cramoran Cramoran En el puesto De activo Tiene que sacar Un Confi No hay Confi No hay Confi Tu 1-1 1-2-3-4-5 Michael Pramawan Tiene que sacar Otro Pokémon También Por si acaso Para que no Lo donquen A él Save Lai Los que juegan Los otros En paralelo El resto De los jugadores Del Internacional No No Están sentados En mesas Paralelas Mesas Largas Y allí Se sientan a jugar Uh Tiene Nido Vol Me estaba Asustando Me estaba Asustando Pensé que no Tenía como opción Otro Confi Busca Confi Con la Nido Vol La Nesvold Grande Betelgeuse Agradezco Besito Paga coste De retirada Doble energía Agua Ojo Que podría Eso Hacer Evitar Que el Greninja Radiante Ataque Y Cañita También Senda Blanca Acima Y pasa El turno Greninja No tiene habilidad Roba Justo El Templo Oficino Cinco Cartas De esas Cinco Dos Se van A la zona Perdida Se va El Mirage Gate Le quedan Tres Se queda Con Gudra Cambio De estadio Habilidad De Greninja Roba dos cartitas Spiriton Y Gudra Gudra A la banca Le va a poner Energía Colrace Experiment Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los pases VIP Que rigolinos Ya no van a estar Molestando Seis cartas Sindelos Son Se viene La séptima Séptima Carta ¿Cuál Se va? No la No la alcancé A ver Si no Te diría Por cuál Iría yo Creo que Es un Boss Order Una Jets Una Planta Se va Por la Jets Ay Carrito Cambio Activa el otro Confi Para tener Ocho cartas En la zona Perdida Giratina Caña Creo que Fue muy Acelerado Hacer Esa Caña Jugará Con Tres Plantas Habilidad De Confi Chenda Blanca Cima Jet Jet Energy Uh Giratina Adelante Atacar Abyss Seeking Uh Esa Doleó Esa Doleó La Jet Y la Energía Psíquica Se van A la Zona Perdida Aumentando En Diez Cartas Ya De a Poco En Poquito Fabio Va Poniendo Cartas En La Zona Perdida De a Poco En Poquito Ahora El Kramoran Podría Atacar Pase VIP Y Gudra Vistar Va a atacar Kramoran Energía 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 El Gudra Si Si Muchas Relativamente Bien No Punteando Pero Bien Snorlax Mirage Gate Queda Energía En El Mazo Planta Y Psíquica Quedan Muy Muy Poquitas Queda Una Psíquica Psíquica Y Planta No Tiene Muchas Mucha Energía En La Losson Va a Tener Que Tirar Después De Kramoran O De Sableye Energía Para Ebay Lax En La Banca Post Order Gelatina Vistar Algo 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 le Dicen Pero No No Pasa Nada ¿Qué 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 pasó Ahora? ¿Qué Pasó Ahora? ¿Qué Hizo Mal? ¿Qué Hizo Mal y No Nos Fijamos Están Están Revisando Si Utilizó Partidario Antes No Usó Partidario Antes ¿En En Serio? Vamos Adelantar Porque Yo sé Que No Hubo Problema ¿Qué Qué 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 Se Me Pegó Esperate Algo Del Juego Número Uno Qué Vas En Game Uno No entiendo qué pasó Voy a abusar Y cuando tengamos la solución Lo volvemos ya Nunca supe qué pasó Atacó el Giratina Debilitó al Al Gudra Y creo que hizo el Vistar Sí, hizo el Vistar Vale, quedan 12 minutitos Cinco cartas en la Lawson Cuerda huida A sacrificar un confi Sacrificar un confi nomás Que tome premio Va a poner Snorlax La habilidad del confi Del segundo confi De Fabio Se la piensa, ¿cuál manda a la zona perdida? Uh, Colres Colres Pokegear Boss Order Boss Order A Cromo Se queda con Colres Puede conseguir las 10 cartas Puede conseguir las 10 cartas Se va a ir la senda Se va a ir la senda Paz y VIP Y la senda ¿Nita sí que hay? ¿Ninja? Ojo Ojo que está acabanca Energía por turno Alguien Greninja Se viene cambio Quizá atacar al Snorlax Vale No, va por los confi Vale, va por los confis Needle Ball Manapi Hmm ¿Por quién va? Voy por Cramoran Que ataca gratis Pero Borro pa' qué Seville también atacaría Cramoran Cramoran Mirage Gate Una sola energía Para el Snorlax Esto no es bueno Para la zona perdida Colres Colres 1, 2, 3, 4, 5 2 a la zona perdida ¿Quién se va? Se va Giradina Greninja Energía de la mano Para el Snorlax Ya puede atacar Y debilitará El Greninja Ataca, ataca, ataca 180 Toma una carta de premio Despierta Despierta No despierta No despierta Ambas cruces Se queda Mi middle Snorlax Tiene 12 cartas Hacienda Lawson 14 minutitos Y fracciones Están faltando Se la piensa Fabio Hispano La novena carta Gracias a la habilidad De Confi Le falta Una más Para que el Sebelay Pueda atacar O ataca Con el Cramoran Novena Caña Caña Ordinaria Gudra Energía Energía Y Gudra O sea Gudra Y doble energía Cero Samacenta Miragegate Para el Samacenta Lógicamente Acero y agua Para el Samacenta Se viene al ataque Samacenta Pegas 120 Más Si uno De tus Pokémon Cayó debilitados Di Que Podría ir por Ese Pokémon Detenergi Confi Adelante El Confi De la banca Y usó su habilidad Por si acaso Sí Y a punto De mimirme Con Sebelay No le puede poner Contadores A el Snorlax Ojito ahí Si lo quiere atacar Tiene que dañarlo Físicamente Y no emocional Allí Tiene las 10 cartas En la zona perdida Miragegate Le quedaban Energías Psíquicas Lo falla Concede Concede Fabio Espano Chale Chale No le salió La jugada Como quería F Sota Pero si recién había buscado con el Miragegate Y no encontró Encontró agua y acero Solamente Michael Prama Se lleva la victoria En la sexta ronda Del mundial De Yokohama Un like Sus para más contenido De cartitas Pokémon 5% 5% Descuento En ptccostal.com Y 5% También En Only Games Si van de mi parte Pobre Fabio Pensó que tenía la energía Pero en el perro no estaba en nada Un saludo Tain Le G M M M M M M